¡Hola, amigas bellas! Quiero presentarles a... Cristian Gray. ¡Oh, no! Comenzamos el club de lectura para ejercitar nuestras mentes. Por lo que escuché, este libro es muy estimulante. ¡Oh, wow! ¡Oh, qué sé! ¡Eso no es mío! Nunca había visto ese libro en serio. ¡Esto es un asco! ¿Te han dado nalgadas? ¿Qué? Este libro me tiene muy inquieta. Pásame los hinchos. ¿Estás pensando en amarrarme? ¿Qué? Nada, solo... Si estuviéramos destinadas a tener sexo a esta edad, Dios no nos haría esto en el cuerpo. Habla por ti. Ese no fue Dios, fue el doctor Nazarín. Solo tienes que volver a salir. ¿Juesa Myers? Sí. Sigue tu vida amorosa con estos tips. ¿Se le ofrece algo más, su señoría? El nombre de tus sueños está a un clic de distancia. No, gracias. Estoy bien. Gracias. Sí. ¿Flaca? Arthur Riley. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuarenta años? ¿Desde cuándo tú comes helado? Se me congeló el cerebro. Dale eso a una conocedora. Dios mío. Es la primera cita, así que usa algo sexy. Y que sea cómodo. Demasiado cómodo. Claro. Hola. Me encantan los hombres que regalan flores. ¡Ahora! Todo el mundo recuerda bien su primer beso. ¿Y si te digo mi mejor beso? Tal vez no ha pasado. Tal vez. Nunca pensé que volvería a venir aquí. ¿Es tan bueno como lo recuerdas? Tal vez mejor. Mamá. Tienes que ser algo realista. Existe un hombre que me hace sentir cosas que ya no creía posibles. ¡Ay, mamá! Eres mejor de lo que crees para esto. Tal vez las cosas no funcionen, pero así es la vida. Y la mía no termina todavía. No puedo creer que le hayas puesto Viagra a mi cerveza. Señor, necesito que baje del vehículo. No creo que sea buena idea, oficial. Ya veo. Buena noche. Disfrútelo. Gracias. 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 Gracias.